Ya se acabó la fiesta, en la calle no hay nada, pero tú estás pa' cosas y yo no estoy pa' drama. Vamos a ponernos de acuerdo, nosotros queremos lo mismo. Yo puedo seguir pa' mi casa o puedo coger este ritmo. Dime que tú quieras, sepa, yo sabe que voy a hacer pa' bla, 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 no tengo tiempo. Ya me está cayendo la impaciencia, no da sombrecita, suelto el coro del momento. Me voy pa' mi casa. Conmigo es una noche diferente. Conmigo es una noche diferente. Me voy pa' mi casa. Conmigo es una noche diferente. Igual si me llamas, yo voy pa' la tuya. Si tú me llamas, yo voy. Suscríbete a mi... 2... 2... 2... 1... 1... 1... 1... 2... ¡Gracias!